¡Muy buenas, salvander! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos, en este caso, a una nueva videoreacción Y hoy, chicos, vamos a reaccionar al rap de Mario vs Luigi Antes de nada, como siempre, tenéis los canales originales bueno, de los creadores en la descripción Así que, también, obviamente, tenéis el link original al vídeo, por si lo queréis ver o lo que sea Y antes de nada, chicos, vamos a poner una meta de 3.000 likes para más videoreacciones por el canal Así que, chicos, ¿qué os parece? Si sin más preámbulos, le damos al play, pues 3, 2, 1 ¡Vamos allá! Por cierto, el vídeo es de Zarko, ¿vale? Que nuestro bebé se llame Minipi Me siento libre, libre, lleno de paz Quiero tanto esta familia Que no pienso abandonar jamás Dime todo lo que quieras de mí Tengo sitio de sobre en mi tubería Para dormir y a mí imagino Nuestra vida de viejos cuidando De los nietos disfrutando de este vino añejo Nada podrá molestarnos Ni cabrearnos, tengo lo que quiero Y solo tengo que cuidarlo Mira, Luigi, está hecho una mierda Ahí es chingado Le ha acabado de un tiro a la mierda Piba que se cruza, piba que se liga Me llaman Luigi, el fucking boss no siga Me falta nivel, lo siento Mario, bro Tu mini mini tubería, nadie la compró Tú salvas princesas, pero quien las besa soy yo Díselo, eres presa de mi amor Come champiñón para ver si creces Vete al Donkey Kong, tío, te lo mereces Y mi phone te deja fuera, palguera, te desvaneces Buu, te miro y desapareces Un craque, va a acabar contigo en un segundo Tu cabeza rodará por todos los mundos Desenfundo mi rima, fundo tus pilas Déjale tus tacones a ver si desfila A ver si sube de altura, procura quedarte tranquila Volverás a quedar aplastado por un pesado culo de gorila Luigi, date la vuelta No, quiero que te metas en mi vida Ya he terminado contigo una vez ¿Qué estás haciendo, Dios? Porque me digas Tengo familia, mejor que te pires Y la princesa me prefiere No quiero tener que matarte de nuevo Vete, el mundo está lleno de mujeres Bitch me quiere, lo sé, lo sabe No dejaré que esto acabe Ni Selena ni Justin Nosotros seremos la pareja clave Agarremos el mástil Llevemos el labio de amor a otros mares Sé que no será fácil Pero juntos ya no habrá quien nos separe No me digas que hincharle de bitch What the fuck? Y tú no vales ni para padrino Díselo, bitch Que no serías su pareja Ni aunque estuvieses borracha de vino Por eso te pido que cojas la puerta Y no vuelvas ni para pedirnos dinero Seré yo primero en abrirte tu culo Con mi llave de fontanero Ah, ábreme el culo Y yo te abro la sien Como hice con tu seta Pa' hacer un sostén Pa' mi mujer O sea, bitch Tierra la boca de cara Qué asco, Wario Nuestra aventura no llega a su fin Ese niño está a punto de salir Y juro por el reino champiñón Que yo seré el padre Ok, bitch Es imposible que estés a tu hijo Porque la princesa me quiere No te quiere a ti Quiere tus monedas Lo siento si esto te hiere No te soporto Y no vas a hacer que me rinda Porque lucho por amor Tú lucha por todo el amor Que tú quieras El padre De ese niño seré yo Chicos, chicos Estoy a punto de dar a luz What the fuck? It's a me, mini Bowser Ya está pa' pie en casa ¿Ese es mi hijo? Haz olvidar padre Que feo Qué cojones Qué cojones Qué cojones O sea, el final es lo más What the fuck del mundo O sea, el vídeo la verdad Que se apoya la animación de 10 Que le ha hecho el señor Arehop Al cual, si está viendo el vídeo Le mando un saludo desde aquí Porque en serio Se ha currado muchísima animación El rap es la clave O sea, es divertido Está súper bien hecho Y nada, chicos En serio Tenéis todos los canales de los creadores Y todo, todo, todo En la descripción Así que os recomiendo Que os paséis y echéis un ojo Y también os paséis por el vídeo original Y si os mola Que le dejéis un like Porque realmente es una gran, gran currada este vídeo Así que por nada, chicos Y más, un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!